A la memoria vienen las imágenes envueltas en gratitud de quienes ya no pudieron estar hoy aquí. Son tristes ausencias físicas, pero evidente presencia fraterna. Hoy, desde la sede del Centro, quiero recordar con cariño y con gratitud la presencia siempre militante, con una sola excepción que era cuando en medio se entreveraba su gremio de don Juan Nicolás Carpietas Arroyo. ¡Feliz! 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 Ante su familia con sanidad y filial, pero también ante su familia y filial, reconocemos el profundo trabajo en favor del Ministerio Nacional. No se comprende el Veracruz modelo y su sistema educativo, sino para hacer un nombre que suponga la confianza de su familia y de su secretor, modificando el beneficio de la educación, la constitución y las leyes secundarias. ¡Feliz! 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 ¡ el trabajo de Guillermo Zúñiga Martínez. Ministro del Pueblo es hablar del presente. Y el presente de Veracruz no puede entenderse si no es a través del magisterio y del sistema educativo. Que es la palabra que afina, que la búsqueda de esta candidatura y para acompañar a todas y a todos los maestros de Veracruz, de todos los mujeres en mi familia, de todos los sistemas y de todas las organizaciones. Saludamos a siempre. Saludamos siempre la persona del maestro Raza. Saludamos a Checha, en la persona de la maestra Nacela Serrín. Saludamos a Chucha, en la persona del gran amigo Ricardo Díez El Nino. Pero saludamos al presidente Pablo, en la presencia de un hombre que respeto profundamente nuestro amigo Enrique Lebeck y a todas las organizaciones que hacen desde las aulas Patria de Veracruz. Esta candidatura tiene ese compromiso. Esta candidatura eligió organizarse en ese recinto para reiterar la importancia que tiene para partidos revolucionarios y institucionales la causa capisterial por un sistema educativo de calidad y por un reino nocibido pero agente a los únicos que lo hacen posible las maestras y los maestros. Agradecer la generosidad en todos los sentidos no solo en los imprecidos propietarios escuchados hoy sino en la institucionalidad y madurez política del senador Héctor Yúnez Landa. Hombre de Estado y hombre de partido en ese orden ha salido honrar al Estado mexicano en cada una de las múltiples responsabilidades todas mayores que ha desempeñado con no probabilidad y con resultados. He tenido el privilegio de como ya lo mencionó él recorrer de su mano en muchas ocasiones la geografía veracruzana que digan razones afectivas y políticas es referente de la buena política y encabeza una corriente política veracruzana la generacional que se ha sabido dignificar a lo largo y ancho del Estado de Veracruz. Hemos hemos tenido caminado muchos años juntos y más allá de otras y más allá de esta calentura seguiremos caminando mucho más por veracruz y por los de la coza que es lo que siempre además de respecto nos ha identificado y nos ha unido. Gracias por la generosidad de tus palabras. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer la presencia de mi familia y de mis amigos. El tema de mi familia ha sido motivo de mucho interés para muchos analistas para muchos medios para muchos personajes. Mi familia me ha acompañado inmaterialmente en cada decisión y en cada segmento que implica mi carrera política. le agradezco a Alicia mi esposa su soberanidad y su personalidad. Le agradezco a mi cita a Pepe a Aldo a Dono el que hoy como siempre esté al lado de su padre y que sepa que uno de los motivos para conducirnos en el marco de respeto de valores y de felicitos es el de honrar el cariño y la confianza que les dé. Quiero agradecer a los señores de mi papá y a mi papá y a mi mamá el cariño y el conocimiento de siempre lo mismo que a mis hermanos a mis hermanos a mis hermanos la candidatura del PRI al gobierno de Veracruz. Lo vamos a hacer todos con el orgullo del militante que sabe que pertenece al partido político que ha transformado socialmente Veracruz y México.